Con la finalidad de beneficiar a los productores de caña de azúcar del estado de Oaxaca, se destinarán 94 millones de pesos, así lo señaló el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Manuel García Corpus. En conferencia de prensa anunció que el programa emergente cañero pretende seguir manteniendo la producción de caña en la entidad y producir un paquete que ayude a productores de caña de azúcar con aproximadamente 1.903 pesos por hectárea cosechada y procesada. El programa emergente cañeros es de establecer un paquete tecnológico de tal manera que se apoye a los productores de caña que tuvieron pérdidas en sus ingresos por la caña entregada a los ingenios azucareros. El programa emergente cañero beneficiará en el caso de Oaxaca a 10.000 productores que están asentados en la región de Papaluapa, que en la zafra pasada entregaron a los ingenios López Mateos, la Margarita y el refugio ubicados en el estado de Oaxaca. El titular de Zagarpa señaló que con este programa se beneficiará alrededor de 10.000 productores cañeros de tres ingenios de la región de Tuxtepec, Adolfo López Mateos, la Margarita y el refugio. Cabe destacar que la convocatoria se abrió desde el pasado 7 de octubre y se cerrará hasta el 7 de noviembre. La mecánica operativa inicia a partir de que hemos lanzado una convocatoria donde se establecen todos los requisitos que tienen que presentar los productores de caña y las ventanillas que se abrirán fundamentalmente en el caso de Tuxtepec, en los CADER que tenemos instalados en Tuxtepec y la convocatoria marca un periodo del 7 de octubre al 7 de noviembre del presente año. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, Angélica Colina.